bueno estamos en el aire on the air tengo la sensación de que se me olvida algo algo que no he conectado algo que falta la sensación de que se me olvida algo me has hecho algo que no he conectado algo que falta una sensación de que se me has hecho me has hecho algo que no quiero ver si se te oye es que me quedo callada para ver si se te oye y por fin te termina de contar la serie de recién igual ya superado el trauma si ya no se ha llegado incluso a plantearte que bueno si no fuera el agua podría ser la fake o no no la fe que está muerta en el último capítulo pobre vale así yo viene iniciando lo he visto por ahí me ha costado si no me dices que es para ana no me entero sí sí bueno lo de ver watch cada vez peor por cierto hoy ocurrirá casi seguro algo algo que me pico con sincero a ver a ver espérame dime si escuchas mi pueblo ok vale ok sí 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 la escuchas no ahora tú habla mientras yo disparo ok te digo si te escucho a ti para subirte más a vale vale mientras lo bomb dispara estamos haciendo una prueba de audio y yo hablo hablo y digo frases soy capaz de ganar una frase tras otra que se compone en palabras que devienen en oraciones pero que antes se conforman esas palabras por sílabas todo muy bonito y muy chido y puedo seguir hablando durante horas perfecto ya está ya está ya está ya está ya está listo ahora sí te puedo escuchar mientras disparo a ver si se inicia porque está como un pantallita negro esto no sé si ahora se ha puesto el ratón de overwatch la felicitat la felicidad oh 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 el de wong el de wong el de wong 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 el de hacer el de a ser muy wong sí la verdad es que ni siquiera está confirmado que era wong sea su nombre dios mío no se sabe nada de wong y seguro que ya para terminar de de arruinarte tus ilusiones seguro que sale que luego que es un bot que es algo que es algo tipo como el rukus de ayer de paladins que es un bichejo verde pequeño enano y asqueroso metido en el cerebro de era wong y que cuando por fin conquista saida wong la conquista de repente se abre la cabeza de da wong y sale el enano ese de mierda diciendo soy yo me ha seducido a mí no me traumas así no lo hables esto es pepe primero hay que probar si los servidores ahorita están bien entonces no vamos a partida rápida clásica si están de la mierda probamos competitivo ¿te parece? me parece bien pero todavía supongo que no estarán creo que sigue en beta esto ¿no? sí pero vamos hay que ver cómo están los servidores a ver si ese les va hostia pero estoy viendo la skin de Ana ahora mismo ¿qué es esto? el casco todavía me podría recordar a los gladiadores y el resto tiene que ver un poco con los gladiadores pero vaya pechos le han puesto de tío ¿no? esto ya es esto es asqueroso no me gusta es un poco infame no sé si practicar puntería o ir directos a batallita como tú gustes creo que por esto del lag por tantear espérate venite para acá ¿dónde vas? pues yo no voy a ningún lado a Zumariel jugando a Warzone en Rebirth Island muy interesante ¿te recuerdas a un otro próximo leito? sí, claro es posible que le saquen un multijugador en unos días eso dijeron los desarrolladores oh, qué maravilla el otro próximo leito 2 imagino que es el vigente sí, sí, sí luego eso sería la hostia eso nos podemos reír provocando accidentes haciendo rutas entonces mira, mira prepárate vamos a entrar al driver vamos a hacer algo rapidísimo aquí vale, espera te comunico que en abandonados digo que en observación puso el recién igual 5 se nos olvidó que existía vale ahí yo me he corrado otro el Overcooked 2 también por si nos da un punto también lo tenemos Overcooked 2 ok entonces los que son de observación se agrega recién igual 5 de Overcooked 2 perfecto, ya está entonces ¿qué tal y quería comentar yo? de los juegos nuevos el de A Way Out Journey to Savage Planet in Rebirth 2 actualmente tenemos en persona 4 para martes y viernes ¿verdad? sí, eso es muy bien, confirmo ahora persona 4 es muy largo no es lo que lo podamos terminar todavía lo sé, lo sé sé que es largo sí sí, estaremos a la mitad a lo mejor o algo menos sí sí, a la mitad vamos a ponerle un 20% porque todavía no tenemos a todos los demás miembros de investigación wow vamos a ponerle a 20% ¿va? entonces como te estoy diciendo todavía tenemos nuevos juegos en observación incluso como ves digo, nuevos juegos más aparte los que están en observación entonces ¿qué te parece si empezamos uno de los juegos que es de campaña que es corto? ¿y cuáles comidas? comidas corto en la way out y en un reybol no sé a ver, espérame díjame investigo qué tan largo es en un reybol un reybol tú vamos a ver qué tan largo es el un reybol de 4 a 5 horas ¿cuál? el un reybol 2 el de 4 a 5 horas el un reybol este de que iba era de los dos el de los hilos el de los hilos el de los hilos está el un reybol 2 que ya ves de 4 a 5 horas y luego estaría el a way out que vamos a ver a way out que está un poco más largo pero bueno es de un momento puede ser de 5 horas hasta 7 de cierto ¿solo? ¿monte? ¿solo? sí, aunque claro ¿solo qué? ¿el a way out es a la fuerza a la fuerza multijugador? sí, sí pero pero 5 o 7 horas dura solo el juego? pues es que también depende si vamos rápido o no, ¿sabes? bueno, podemos irlo disfrutando pero me parece cortito puede ser 10 horas 12 sí, sí por eso te digo es lo que te digo los comillas comillas más cortos de ahí no estoy contando el de Jornica o Savage Planet porque ese es un mundo libre y podemos hacer lo que queramos entonces sería como un Genshin ¿sabes? entonces estaría medio complicado ponerlo ahí entonces yo propongo que o elijamos a way out o un reybol 2 y le pongamos un día a la semana o un fin de semana y le está vale sí 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 entonces ¿cuáles lejimos? a way out o un reybol 2 ¿cuál te apetece más? estoy con la cara ahora que empiezo ¿cuál me apetece más? yo digo que un reybol 2 ¿quieres probar un reybol 2? se me chiste sí de los hielos uy, el de los hielos el de los hielos solo hay que quitar una letra el de los hilos sí, sí entonces después de eso ya que ya que estemos jugando con un reybol 2 y ya lo más probable es que se acabe a persona 4 ya empezamos con el way out porque a way out está genial yo digo que le tenemos que dar crédito a way out vale por ser tan divertido vale entonces tenemos martes y jueves o sea de los 7 días de la semana tendríamos 2 para persona 4 y uno lo elegiremos para un reybol 2, 5 entonces nos quedarían 4 días a la semana para Henshin Impact y otros juegos varios sí para Henshin Impact Overwatch vamos para los principales ajá no sé ¿qué día ves tú? ¿qué día veo yo? ¿un domingo? que está justo en el medio de personas ¿un domingo? bueno vale sí un domingo sí porque así lo bueno es que por ejemplo un viernes viernes sábado bueno ahí tendríamos solo un día luego domingo lunes ahí tendríamos solo un día y luego martes miércoles jueves te lo digo por tener días de recorrido hostias ¿sabes? estas veces por ejemplo que jugamos dos días seguidos a Henshin los días de recorrido sí los días de recorrido ya están en tres semanas entonces si lo metemos en domingo solo podríamos hacer miércoles y jueves aunque también podríamos recibir que puede ser un domingo o un sábado dependiendo si vamos a hacer un corrido de un juego ¿no? vale vale pues lo dejamos como para sábado domingo de momento porque ahora los días son bastante iguales exacto ahora que hay vacaciones quiere decir que cuando tengas clases ya ahí ya veremos sí, sí hoy ya hoy no hoy no jugué ni él al final porque me entró tuve bien mi papá porque justo llegó mi papá entonces imagínate que de repente se sentó en mi cama y empezó a ver qué estaba haciendo y yo le empecé a mostrar Reddit y nos empezamos a reír por una hora entera viendo cosas mierdas de Reddit y fue como ok al mirando que bueno o sea pero esa pausa la hace tu padre entre medias del trabajo no, no es que él llegó como él llegó como a las 7 y pues ya vale porque madrúa 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 sí se va a tempran y sí entonces bueno parece que muy bien de puntería me gusta esto vamos a por la quinta estrella meca vámonos tengo ganas de jugar Mercy no sé por qué me dieron muchísimas ganas por ser Overwatch lol que te lo me agradezco a Mercy lol sí bueno ya sabes que yo Overwatch incluso aunque se dé mal ayer ayer estuvo muy bien lo cierto es que estuvo muy bien lo que pasa es que yo no estaba disfrutativo por lo que te comenté que se me echó encima el trabajo y me dio la sensación de que el fin de semana acababa otra vez clientes y efectivamente me han torturado casi dos horas y media hoy pero ya hoy he tenido algo más de tiempo y estoy ya como más relajado que claro cuando no no te ha dado tiempo como a desconectar y ya meterte en un videojuego recién despierto hoy si me ha dado algo más de tiempo y estoy ya buscando viendo como buscar gente para oye por cierto como me estás escuchando ahora mismo porque me acabo de dar cuenta que mi micrófono está está donde no debería estar pues pues lo curioso es que ya no sé si es que me he acostumbrado a tu nueva voz o si es que es que estás bien no, no, no me vas nada no me vas nada no voy a hacer que se nos no, no es que es lo mismo ahí está supone que ya está en la posición donde siempre está ay no ahora tienes otra voz ah entonces aquí donde se escucha distinta ya no, bueno pero no pasa no pasa nada curioso ahora me tengo que acostumbrar nuevamente es que mi gato llegó y me tiró el micrófono luego el de manotazo sí, sí y como que de repente se me olvidó levantarlo y así se quedó por un buen rato típico de manotazo típico típico de tracatrac esto parece que está un poquillo para allá 1.45 esperando ahora el gato está dormido detrás mío estoy papi ok, ¿estás lista para que te cuente y te continúe contando en Resident Evil? estoy en 100 ya de hecho o sea la próxima estrella sería la quinta estrella y nos están metiendo en PC entonces yo voto por una dos o tres partidas hasta que tenga la estrella la quinta estrella así y si está mal nos iríamos a compé ok entonces Resident Evil ok que te iba a decir de Resident Evil ok no recuerden que me quede pero voy a superar que me quede en lo de las ratas así eso me suena hablamos del anime de la ¿no? sí, sí entonces estas ratas asesinas Leon hace un trucazo como el buen Leon que es y logra escapar ahí toda la tripulación en ese momento ya estaba muerta y varios de los que quedaban vivos fueron asesinados por los traidores de Shen Mei y Jason ¿todo bien hasta ahí? entonces después de eso esta ¿cómo te cambia la red? fantástico este ¿coño? ¿con quién juego? ¿eh? no sé con quién jugar no me digas eso voy a coger una orisa para no pensar entonces en ese momento Leon lo quedó en contra el lugar por donde deben irse o sea vamos por la cápsula para escapar del submarino que está a punto de explotar ahí mismo se encuentra pues a Shen Mei y a Jason Shen Mei aquí actúa sospechosa porque la apunta con un arma y no se la quita a pesar de que sabe que es Leon hasta que Jason le dice algo como voy ya para ¿no? oye pero esta la que me has dicho es la otra Aida Wong Mei sí, Shen Mei vale que tiene un nombre distinto bien entonces como te estoy diciendo esta Shen Mei estaba estaba apuntando eso y la hacía parecer muy sospechosa la verdad y entonces pues ya no el Leon empezó a sospechar un poco de esos dos ¿comprendido? después de eso llegaron al laboratorio que se supone que iban a ir originalmente que estaba en Shanghai en este laboratorio encontraron encontraron pues las cosas que tenían que buscar más aparte de armas ahí aparte Leon descubrió que el cuchillo de Shen Mei tenía sangre y eso lo hizo sospechar entonces como hizo sospechar eso vale el laca aquí me ha traicionado espérame joder he matado un soldado de la manera más fácil que he matado nunca un soldado es que se queda quieto que malo es se queda quieto en gilipollas se queda quieto al disparar si 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 es malísimo no de esta forma no me fío no te digo que son malos pero lo mismo te lo harían a ver si les puedo traer hasta ahí me da tiempo a subirme de donde estaba yo creo que si ay toma la toma creo que van a venir por aquí así que voy a escolar el escudo joder macho ahora voy a volver a poner un escudo sesgado no hay una sombra de la ley en la unión y que está mentira donde está no era muerto a la nota hay alguien capturando vamos a fundirles joder qué rápido y qué fácil mueren son de mantequilla está en medio está en medio es para hacerse es la mantequilla con la que te haces un pancito la untas en un pancito y está rico sabes yo no puedo disparar aunque no haya gente me he venido para arriba joder como caen qué gozada yo quiero en todo el día así como facilito nos pasará al revés ya verás adiós de todas formas fíjate que ayer que jugamos a paladins hoy que estamos en overwatch me parece que overwatch es como en serio lo otro los gráficos me parece como un juego de niños pequeños ¿sabes? pues es que no hayan rocas iguales o sea digo para la lincea más hay que es más rápido y más movido por cómo son todos sus campeones a ver a ver mi quinta estrellita un momento a ver lo mismo llegó a ver vamos a ver cinco estrellas wow todavía no lo sé todavía no lo sé el mismo soldado que se quedaba quieto cuando disparaba era la sombra LOL LOL ahí lo pon voto voto me mola en paladins sobre todo cuando digo hostia me han votado por habilidad y eres tú fui yo fui yo todavía no todavía no todavía no me llevo la plata de eliminaciones 13 uy el pepe el pepe uy tremendo que guay ha sido entonces ¿en qué me quedé? es que estaba concentrado cuando con Mercí estábamos en la isla de las ratas que salvó las ratas de manera bueno ya me has cortado un par de un par de picas de Lyon sí entonces nuestro buen Lyon ya está ya están en este supuesto laboratorio y ahora Lyon está hablando con con pues Jason Jason estaba fumando eso no tiene nada de relevante pero el punto es que ¿Jason estaba qué? está fumando pero eso no tiene no tiene nada de relevante pero nada más lo dije el punto es que están hablando cada uno sentado en un distinto sillón viendo su frente a frente y ahí Lyon lo interroga con lo que todo el mundo estaba sospechando ¿acaso ustedes son los traidores? y luego ¿por qué están haciendo esto? y ahí es como que el Jason se saca el discurso de que el terror nace del miedo recuerda esto porque no deja de decirlo el terror nace del miedo es como la típica frase que un personaje siempre va a repetir porque al principio suena bien chido pero después ya que la dicen un montón de veces ya suena aburrida entonces es como el terror empieza por el miedo y así el punto es que mientras más hablaban de lo que Jason quería más aumentaba la tensión o sea en cualquier momento uno levantaba un arma o no lo hacía estaba intenso entonces ahí este Jason nos explica qué ocurrió en Panastán Panastán ¿recuerdas que te comenté que en Panastán los soldados? Panastán los soldados los soldados en Panastán ¿por qué me suena eso? que fueron a rescatar a uno de los suyos los perros locos sí ok pues resulta que Jason era parte de este escuadrón y que ellos al estar ahí se enteraron de que había una guerra civil sí pero en esta guerra civil aparte era un campo de pruebas un campo de pruebas ¿para qué? para armas biológicas estaban probando el gobierno estadounidense por cierto estaba probando armas biológicas en esa guerra civil y como era una guerra civil pues nadie se iba a enterar ¿verdad? o sea muy diabólico ¿y quién fue el que hizo esto? ¿recuerdas el señor que odiaba a los chinos que estaba con el presidente? el señor que odiaba a los chinos qué bueno que se llamaba Wilson Wilson sí recuerdo el nombre bueno Wilson ¿se lo llegaste a poner tú? no, no así se llama eso sí lo recuerdo Wilson vale Wilson el secretario de defensa ese hijo de perra fue el que dejó las armas ahí resulta que él trafica con con armas biológicas para hacerse rico y resulta que estos soldados de los perros locos los infectaron fueron infectados pero este virus es algo especial porque este virus tiene tiene un anilidor una bueno vamos a ponerle como una contrarrestación de la vacuna no es como que detiene la infección sin embargo no te quita la infección y con esto manipuló a los soldados a los perros locos para que no dijeran nada y él era el que los traficaba esos anilidores esos anilidores eran lo único que los mantenía vivos y así los manipulaban los manipulaba haciendo que hicieran misiones secretas y cosas muy malas muy diabólicas y ellos no podían escapar porque si no no recibirían eso y se convertirían en eso un arma muy loca muy destructiva entonces pues el Wilson quería hacer un negocio de esto quería crear soldados perfectos y hacerse rico con ello soldados que crearían una guerra contra China porque ya te digo que ese señor está obsesionado con atacar a China entonces luego de esto ocurre lo que tenía que ocurrir Leon como todo un cowboy del oeste levanta primero el arma más rápido que el otro y pum le dispara al corazón mientras que Shen Mei que justo había llegado es como que se cubre pero Shen Mei logra escapar y Leon se queda como oh pues la voy a seguir y la sigue pero que quede claro Jason no murió prepárate luego se me olvidó comentar Jason no murió se me olvidó comentarte Claire está en esta serie pero tiene un papel tan mínimo que casi nunca la notas y se me olvidó comentarte de ella pero el punto es que ella está investigando lo que pasó en Panastam porque ella está tratando de crear hospitales y escuelas ahí porque pues Claire muy buena persona claro que sí entonces mientras está haciendo esto se encuentra con la historia de Panastam y los perros locos y decide investigar mientras ella investiga nos informa indirectamente que los soldados que los demás integrantes de los perros locos se fueron suicidando poco a poco eran seis cuatro se suicidaron y solo quedaban dos que todavía no se habían suicidado entre estos dos estaba Jason y estaba uno que desconocemos y ahí es cuando esta mujer va a visitar la tumba del la tumba va a visitar la casa del que el otro que todavía no se ha suicidado y que nunca conocemos su nombre cuando llega ahí se encuentra con el cuerpo morido o sea cometió suicidio el último el penúltimo de los miembros de los perros locos cometió suicidio y más aparte se encontró una nota que explicaba todo lo que ya te expliqué que pues lo del secretario Wilson los manipulaba que si no agarraban los inhibidores se morían y que ellos ya no podían soportar más esto así que preferían cometer suicidio y cosas así muy bien todo excelente muy bien excelente cinco minutos y medio ha tardado casi en encontrar partida ya si no nos vamos era competitivo a ver si suerte esta partida ya que va a hacer ilusión la quinta estrella en algo normal y a partir de la quinta estrella ya ser un competitivo tremendo lo sé si entonces continuó ahí fue cuando nuestra cuando este lío siguió a Shenmai Shenmai una casa de ricos así gente rica gente rica y nos enteramos luego que llegó a visitar a su abuelo y que ahí donde estaba su abuelo se encontraba el hermano de Shenmai y pero pero resulta que el hermano de Shenmai también estuvo envuelto en lo que pasó en Panastá Panistán ¿por qué ocurrió esto? mira pues te digo por qué ocurrió resulta que después de que uno de los recuerdas que te dije que los perros locos rescataron a alguien sí pues a ese alguien que rescataron fue al hermano de Shenmai entonces si no el hermano de Shenmai ¿qué más te digo? me están dando ganas de ver la serie es como una película dura dos horas prácticamente en dos capítulos de serie lo ponen en dos horas y son solo dos son solo son cuatro capítulos pero vamos duran cuatro horas todos juntos vale o sea bueno no duran dos horas perdón que digo es como serie es serie es serie pero prácticamente es una película por cómo está vista ahí sí sí a ver dónde me puedo poner para llegar a todos no sé quiero decir a hacerle espuma ¿hay alguien aquí? oye qué inútil Ana tenemos ¿sí? tiene a todo el mundo delante de ellos para curarlos y los ignoro totalmente estoy creo que tendré que ser solo healer otra vez técnico ¿qué es? bueno yo me he cargado al Reaper no jodas no se me sirve el escudo no me des lag no me des lag es increíble macho es increíble es increíble morir por un lag porque claro tengo el escudo ¿no? te he visto que tenía el escudo con Orisa ya sabes es fácil ¿no? me pongo detrás del escudo y no me como la última de D.I.V.A pues me entra justo lag ahí ¿cómo calcular con lag si te quedas delante del escudo o no? pues no puedes he muerto por un puto lag ostias cuidad ostias afunden ahora se me han fundido me gusta mucho donde pones el zorrito de paladins si lo pongo para protegerme a mi misma no pero lo pones en sitios muy buenos ah bueno detrás de una pared es bueno es bueno para todo el mundo venga creo que es el momento ya bueno no sé ya pero por si acaso vienen ya bueno esa ulti no suena muy bonita no va a hacer absolutamente nada si tiene dos escudos delante le ha salido fatal esa ulti ha sido peor que la mía hay una de atrás ester ha huido vilmente no hay 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 pero huye Hay dos, hay dos, hay dos No jodas No estoy disparando a nadie A ver, a ver si me puedo subir al carrito, meter escudito, ostias, tantos ahí juntos Momento de tirar un gravitónico, ay, pero me he caído, gilipichas ¿Qué hace? No sé, alguien tendría que matar esa... Uy, no sabía que tenía que salirme Me han matado por todo el mundo, se faltará No, no se me han matado Tenemos equipo medio imbécil, esperamos que se pueda ganar ¿Pero si vamos bien? Tenemos equipo medio imbécil, que vamos a ver ¡Hostia mierda! ¡Dale mía, cómo nos aprietan ahora! Me como la última Mierda ¡Uf! Minda paliza que nos están dando ahora mismo Joder, macho Se han puesto serios los de... ¡Maten a la Mercy! Si no tienen Mercy, no tienen curación ¡Listo! ¡Mátenlos! ¿Lo has matado tú? Sí Claro que lo hice ¿Cómo crees? ¿Qué me consideras? Si otra Mercy está indando mi trabajo, yo la ingo a ella A ver, voy a hacer una cosa que a ver si me sale Con esto debería ser suficiente para meter la cara Chavo, que nos metan un ataque masivo Lo he conseguido ¿Puedo ver un Ripper detrás? Siempre hay un Ripper detrás Sí, hay un Ripper detrás de la misma No puedo No tenía ni una puta habilidad Era teclas, teclas Ven, ven, habilidad Ven, ven, ven Nada, no venía No venía Y no vino Y he muerto Y al segundo después ya tenía escudo A ver, voy a centrarlos ahí a todos Darles Oh, vaya Le salió mal, gilipichas Tratan de matar a su Mercy con su muerto Fui jodido Y ahora vamos a su Mercy y valemos mal No la veo yo a Mercy, no la he visto Está en el cielo Tratos de disparar el cielo para meter la presión Mi equipo me espera Voy Si llego Que atacan por todos los lados y me destentran A ver, dónde están Dame, Dame Mercy Vale No sé dónde está Que me la como, me la como, me la como, casi entera A ver, venga, vamos, vamos, vamos Oh, mierda Una de atrás Oh, mierda Estoy jodido Estoy jodido Me han jodido Me han matado Estaba atacando a la Mercy Me ha sorprendido la fucking diva Voy, voy Vale, viene también la otra La Wii Voy a tener ulti dentro de poco Se ha escapado la maldita diva Manten a su Mercy Su Mercy está detrás, ¿no? Sí Cuidado Cuidado que va a meter ulti Hija de puta No, me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido mal Me ha salido mal He perdido el norte Y no he sabido cómo, dónde coño poner el escudo Y me lo he puesto mal Ah, no se acaban de joder la partida Ahí, no me lo puedo creer No me puedo creer haber perdido la partida Ahí, no me lo puedo creer Es que de repente se me ha ido la cámara No tenía la cámara Se estaba mirando como al cielo Y eso me ha hundido en la miseria No, dios No entiendo cómo moría en eso Yo es que he tirado el escudo mal Y lo he tirado Y me he quedado fuera del escudo O sea Jugada destacada Sí, ya Ya Joder, qué putada Mira, mira, mira lo que me ha pasado No se puede ver porque está su No ves, estoy con el escudo Lo pongo y me salgo fuera Porque había perdido el foco Oh, dios Joder, habiéramos ganado Qué rabia O sea O sea, perder por Por un lag O por ¿Cómo he perdido? Yo no sé qué ha pasado Ahí que he perdido Yo ya no tengo ni oportunidad de nada ¿Subiste esto? No, casi Uf Si hubiéramos ganado, sí Mierda Qué putada No, pobrecito Pepe Pero si es que De verdad Que Me he quedado muy loco O sea Pero porque Sabes Me entiendes lo que me ha pasado, ¿no? Sí Cuando entiendes la referencia Estás como que estás mirando al aire Te has caído o algo así No sabes dónde estás Y de hecho En la pura torpeza De no saber dónde estoy Intentando encontrar la visión Me he salido del escudo Oh, Dios Joder Oh, Dios Y estaba hecho Solo quedaba esa diva Y además Estaba viendo que iba a meter la última No sé qué me ha pasado No Mierda Frustrante Joder Cago en la leche Caramelo Tengo un caramelo Coño Lo teníamos ganada Lo hemos hecho bien ahí Luchando Y por una estupidez Porque al menos Habría aguantado yo Se me habría muerto el escudo Pero estábamos solos Y la diva estaba muerta ¿Hubiéramos ganado? ¿El qué? Sí, sí O sea, por Porque Mi mouse De repente No sé cómo Se ha ido a mirar al cielo Dios Bueno, la ulti ya seguro que sí Pero eso era una victoria Eso ha sido O El chale Ni modo Señora hoy ¿El qué? Señora hoy Bueno, como sea ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Yo Hubiera sido La victoria Número 101 Con Orisa Que estoy en 100 ¡Guau! Cabrones Charly Es triste No, y además Es que las he pasado Putas Porque digo No El escudo ¿Dónde está? No Sabes Es como Pobre Pepe Y además Lo que me jode Es lo bien que se habrá sentido Esa puta diva Que estaba medio muerta Como diciendo Jojojo Jojojo He arreglado lo partido Jojojo Hija de puta Soy lo que más me jode Es mi prioridad Porque lo ha conseguido Por una torpeza mía Increíble Que no sé cómo Ni cómo me ha pasado Vale Esta vez la ha cogido Rápido la partida Sí Es tan medio Creo que al final No habrá quejar Con el competitivo No Pero ha habido una Que hemos estado Cinco minutos Sí Bueno Pero Ya veremos Me quites la pelotita Jojojo 4 3 1 3 2 3 Capturar El objetivo No en serio Ha sido doloroso No sé Me ha pasado Como esto El ratón No sé No entiendo ¿Dónde está La escura? Hostia No se ve Como que están Capturando Aquí también Escapa un par de veces Ya Ahora ha caído Hostia Otra diva Pues se acaban de Quitear Horriblemente Ah no así Claro Nació la diva Es que ha sido Había detrás Un Un Macri Ya me extrañaba Que me hubiera fundido Tan rápido La diva Sí me quedé Como Es verdad Digo No sé Hay un Ripper ¿Dónde estás? Bueno Es igual Voy a intentar Llegar ¿Dónde estáis? No El Ripper Está ahí Con vosotros Esto ya Se movió De ahí Vale Voy a poner Escudo Escudo y esquina Qué últimas desgraciada La del La del Macri Me he vengado Se la ha comido Vilmente No es nuestro Ripper ¿Se suicida o qué? Sí Ya ves La gente Me destruye Cuidado que vienen Todos por ahí Bueno El Ripper De ellos Ya ha muerto Me han hackeado Hostia no Me lo como Me lo como Uf Me he escapado De la congelación Es buena la May De los cojones No A mí me Me tortura Uf Deja de De la congelación Dios Ahí va He matado al Ripper Cuidado 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 con el Macri Ostia Cómo ha molado Creo Creo que me ha salido Bien ¿Tres? Creo que sí Porque ha sido tan rápido Que no me he dado cuenta No Le he metido Tras la puerta Creo que me ha salido bien Es que Creo que me ha salido bien No sé si Ha sido así o no Estaba detrás de la puerta Entonces He metido el gravitón Para traerlo Y ha funcionado Lo he sacado de la puerta Y lo he puesto Delante de mí Y lo he matado Pero no sé Si me han ayudado O que se ha asomado O sea No sé La idea era buena Y no sé Si me ha salido O no No tengo ni idea Tampoco Estoy oyendo algo ¿Qué escuchas? No Era como otra voz Que no era tuya Habla escuchado Ay He tocado aro No coño No me jodáis O sea Quién Quién me ha hecho eso ¿Quién me ha hecho eso? No Estoy a punto ¿Has sido? No Solo me río Tu frustración Joder Es que He metido aro Estaba bien colocado Y empujan el balón Y a mí Llevo dos canastitas Ya en este juego Sí Qué bien Parece increíble Es un gran Voy a poner a capturar Como un campeón Bastante buena la mediasa Creo En serio ¿Por qué me estoy muy dificultando Tanto una vida? Hostia que me han puesto No 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 puedo hacer eso No puedo curar tanto No puedo curar tanto Tanto gente Y menos si se están separando De esa manera No sé si lo conseguiré Vale Me ha salido bien Ayuda Como odio cuando todo el mundo Se separa así Ya Te lo ponen difícil Este mapa es especialmente putado Hostias Están muertas Están muertas Desde hace rato Muertas tú Muertos todos No ponerme Salud extra Hostia Gilipollas Joder Estoy jugando bien con Orisa Gilipollas Gilipollas Tanto Se ha comido dos ya El tío El Dunfish Se ha venido dos veces a por mí Y las dos veces ha muerto A centímetros de mí Con disparos en la cabeza De mi Orisa No sé si subir un poco Quizá Contribuya mejor Qué forma de foco se arma Cuidado Vienen a tope ahora Estoy medio mal No, me han matado Qué cabrones Un 99% Nos han adelantado Viniendo a lo bestia Eso es ser muy injusto Tengo ulti A ver si logramos posicionarnos bien Y con la ulti Les metemos una buena reventada No sé Confío en este equipo Uff Están por aquí todos Hijo de puta El reaper No nos dejan salir No puedo ni plantarme Utilizar la ulti Coño Comenzando el reinicio del sistema A ver vamos Nuestro reaper Qué tal es Mal Voy a intentar Hacer lo que tú nunca dices Dices que nunca vamos Estoy yendo por el otro lado Y me voy a plantar aquí A capturar Controlando Objetivo Sí No hay cosas con ella Venga vamos La nuestra Han muerto dos enemigos He metido la ulti Creo que es la nuestra Hostia El otro también ha metido la ulti Creo que ganamos Bueno Y lo anterior La habríamos ganado también Esa Esa racha de tres Que llevaríamos Uff Mira Visto Como mola Como mola Y ya con esto Seguro que tengo Quinta estrella Sí Sí Casi seguro Casi seguro Casi seguro Casi seguro Casi seguro Vamos a ver Vamos a ver Momento de picazo Los bon Voto a los bon Por supuesto Buen trabajo En equipo Gracias Días Y Y Y Y Y Y Sí Ascenso Caja de botín Recaso seguro Hay que sacar el vodka Hay que sacar el que El vodka El vodka Dios mio Déjale a oro Déjale a oro el gato Hay que beberse 500 chupitos Un chupito por cada No 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 Soy un five star Sí Cinco estrellas Dios mio Ya soy alguien Eres alguien Me siento alguien En la siguiente partida Se verán cinco estrellitas Ay que bueno Pepe Lol Re contento No espera Tengo 100 No tendría que haber llegado A 101 Ay no sé por qué No se ha reflejado aquí A ver Tendría que reflejarse ¿No? ¿Dónde? Que no se refleja La estrellita ¿Cómo? Me he quedado con la misma Puntuación de la partida anterior ¿Cómo? No lo sé Mi no entender Mi no entender Y de Sí, sí Tengo uno Tengo uno Efectivamente Aquí están las cinco estrellitas Y un uno Que es cuando parecen reflejadas Lul Bueno ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Al jugar con un cinco estrellas ¿Cómo te sientes? Mira ves ahora Pues Muy chido la verdad Sí Al final vamos a estar con gente Tipo Luchito Aparentemente Todo por tu culpa No Pero Ah bueno A lo mejor nos cambian Al tener cinco estrellas No 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 Hombre te doy cuenta Estamos llegando al nivel de Luchito Poco a poco Gradualmente No de golpe y porrazo Que es Que era el problema Nos metían ahí un luchitazo Y era como Perdona Disculpe No estoy viendo venir nada No hago más que morir No te acuerdas Que era salir morir salir Morir salir Morir salir morir No Tú eras el único Yo me la paso a mí ¿Ah sí? ¿Yo lo veo tonto en morir? Oh pobrecito Pepe Dirías que me siento mal Pero Pero te estás riendo ¿No? Sí Opsilopsil Yo ser divertido Tú imagínate que yo fuera muy distinto Fue un tío aquí Super pro Super serio Super aquí No mira Lo que tienes que hacer es esto No Ahí te has equivocado Uy No No sería yo ¿Verdad? No sería yo Tú eres Tú eres No sé cómo controlar a mi personaje Recién Evil 4 Por eso me cambio de teclado A consola Y más cosas Se te olvidan más cosas ¿Cuándo se guarda? ¿Dónde se guarda aquí? Voy a volver atrás para guardar Voy a volver nada más para guardar Eso es lo único que haré No voy a esperar al siguiente punto guardado Que está nada No, no, no Lol Voy a curarme Voy a curarme todo el rato Oh no Me bajaron 5 Mira Tengo que curarme Oh no Dios mío Me estoy resultando patético a mí mismo Soy peor de un niño pequeño, ¿no? No No, no, no No aguantaría un niño pequeño Por lo menos te aguanto a ti Siéntete bien Ah, bueno, vale Por lo menos te puedo aguantar Eso es bueno Puedo aguantar ¿Ves? 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 Hombre, yo soy aguantable Soy aguantable Eres aguantable Sí, sí No te sientes mal Entonces Lol Ah, qué bueno A los niños no los aguantas, ¿no? No, no, no No, no Creo que la única Yo creo que la única forma de entretenerlos Es dándole una tableta con YouTube y juegos Y ya está Sí Sí La única El problema es cuando se giran Abandonando el campo de visión de la tableta Te miran fijamente Y te dicen Me aburro Ahí estás perdida, ¿eh? Oh, Dios, no Hay que le dar Y ahí le das otra cosa Y todavía peor Vuelve a mirarte y te dice No Lo que quiero es jugar contigo Ay, Dios Ya no tienes escapatoria Tú no tienes primitos pequeños Algo lo típico con lo que te torturen por edad No Mis primitos son de mi edad Ah, bueno Me salvo por eso Me salvado, sí Sí, sí Me salvo solo por eso Bueno, no O sea, tengo una Tengo una nieta Que es una niña, niña pequeña Pero como súper madre Tengo una nieta Se supone que se dice nieta Es que es hija de una de mis primas Creo que se dice nieta ¿Sobrina? No, sobrina Ok Sobrina Bueno, ya Para tener nieta Y me equivoqué Me equivoqué Tendrías que haber sido abuela Sobrina 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 No me lo recuerdes No me lo recuerdes Nunca dije nieta No lo dije Cállate, cállate la boca Cállate Y jala pelos Evitan que esté con otras personas Por eso casi nunca tengo que cuidarla Y cuando la tengo que cuidar Está bastante calmada Entonces ¿Y qué edad tiene? Ajá Mi puta edad Siete años Seis Dios Con la nieta La sobrina Qué bueno Ya ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Tenemos un equipo estúpido Genial Me encanta Divertido Me encanta Los de enfrentos Son un poco estúpidos también Ay, le tengo que cambiar A mi gato Mierda A ver, a ver Solo deseo Lo mejor No, no puedo No puedo Necesito curar Mierda No Mierda, mierda Pepe Necesito curar Están destruyendo Nosotros Qué oportuno Gato Sí, lo sé Tengo que Bueno Gato Que tiene que curarlo Pongo El gatito No entiende eso Oh, Dios Gato, gato Por favor Gato, gato, gato Gato, gato Gato He morido Yo no puedo curar Tanto Pero Pero que está Está emitiendo Maulliditos En la puerta No, es que me desespera Que la haga así A la puerta Ya, ya, ya Ya, ya O sea Si estuviera maullando También me estresaría Pero No, es que yo creo No, es que yo creo Que el movimiento ese No lo hace Para abrir la puerta Lo hace porque Sabe que le vas a abrir No Los gatos no son tontos Si ve que no abre así la puerta No lo hace para abrir la puerta Pero como ve que la respuesta A hacer eso Es que aparezcas tú Oh dios No, no Buenas noches gente Fue un gusto Conoceros a todos No se mueren, eh Son jodidos No se mueren Hostia Me lo como Me lo como todo Ya le fue a tocar Creo que ya Se ha habido de cuenta Que no le voy a abrir Pulse Lol Me he metido dentro de un No, no Sigue A ver Que me maten Para ir a abrirle Espera Venga va Yo muerto dos veces Objetivo perdido Ya entró He muerto dos veces yo ya Ya entró Y ahora se sale No, por favor Según entra Cambia de idea Ah, ya me ha abierto Ya me puedo ir Lol Piensa en su Cabecita gatuna Yo que flipo Los vómitos Que son los gatos Mach No se como No lo consiguen Uf Malo, malo Mala cosa Creo que me tendré Que cambiara a Ana Tal vez No puedo utilizar Un tío Porque no No creo que sirva de mucho Pero por lo menos Mete miedo Y te mete miedo Aparentemente Si, bueno Voy a cambiar de opción Orisa no No lo veo Pero voy a pensar Que puedo ponerme ¿En serio? No se que ponerme Si no fuera Orisa Quizá funcione esto Muy agrada No se Si funcionara Me han hecho papilla Me han hecho papilla Tu actuación fue divina Tu actuación como va Siempre a la gente Como es que he visto O sea Sales Y te destruyen Te lo juro Eso Eso no sabe En cualquier Ración Estoy haciendo No era mi quinta estrella Que por cierto No me he fijado Al empezar la partida Seré Tonto Oh Guido Sale ahí Guido 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 No entiendo No entiendo Qué hacer Nuestros compas Pero bueno Yo tampoco entiendo Qué hacer El enemigo Yo no entiendo Cómo puede ser Una actuación Tan arromosa Como Báspia Debería aprender Lo que Que mala eres Debería aprender De ti Dice No por favor Eso ya sería Eso sería ya Deja uno malo Que no sean dos Joder Por la actuación De ahora Vas a flipar Creo que no lo has visto Ya tú Ven Súbete con mami Bueno Esta partida Esta partida No importa Lo que haga Así que Ya Pero quería haber hecho Algo No me da ni tiempo ¿Cómo está abajo? ¿Se puede? Oye No estamos aquí Aquí estás Putito Ven acá Ven con madre Deja que te vea Amor No ¿Cómo que me han metido? Pero si estaba llegando Con Far aquí A tope No había No Pero no había nadie Delante de la carga Estábamos nosotros Al lado Más cerca que ellos Yo he perdido esperanza Desde que vi que Teníamos el mejor rastro Del mundo He muerto Con mucha alegría Estaba intentando Situarme Pensando Digo Bueno Parece que hay un enemigo Ahí va a ir disparando Un poco Y va avanzando Y de repente Fundido Como el queso Y además Es muy gracioso Porque Este se ve más Porque como son Piececitas De Lego Se queda ahí Como un Lego Echo mierda Oh Dios Que bueno Joder He hecho una eliminación Y me llevo la plata Y oro de asesinato En objetivos Y esto ha sido Con Farah Que la he sacado Al final Oh Dios No chingues Plata O sea Una plata Con una sola kill Gente inútil Eso es que ha habido bronce Eso es que ha habido gente Que no ha matado nada No puede ser Ay no Qué pena Qué pena Qué pena Dios Ha sido buena Esta partida Ha molado He muerto Como todo Un bastión De cinco estrellas Colagen Un dos tres cuatro Quieren seguir Como equipo Es un cachondo Quiere ver Cómo hago el ridículo Quiere ver Al mejor bastión Déjalo Le gusta ver Al buen bastión Tengo cinco estrellas Tener acción Mira tengo cinco estrellas Mira y alguien Con otras cinco estrellas Ya hay 51 Mucho más que yo Y tú Porque si tienes Menos estrellas En el mejor que yo Se llama desequilibrio Desequilibrio Los muertos Es el cáncer De esta ciudad Mira mira Ven a ver Mis sprays De mercy Ven 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 Esto es el Como una vida Mira mira Esto está bien bonito ¿Verdad? A ver mira Es tan bonita Que mira Qué alegría me da Estás bailando con un Vale ocho entero Claro Tienes que ser la bomba No Soy la bomba Claro que soy la bomba La bomba Como tienes que ser tú bailando Me cuesta imaginarme eso ¿Por qué? No lo sé Que no sé con qué estilo bailarías Muchas maneras de bailar Muchas maneras de bailar Supongo Cierto Vale No ¿Valde, perdón? No, te imagino un poco A lo A lo K-pop Un poco Sí Hay un Hay un A ver si me cargo Un juego de puntería Pepe No viene mal A cargarte a la Mercy Joder Están siendo partidas buenas Molonas, ¿no? Sí, sí Está bien Está bien Oye Yo lo que siento es lo de D.Va O sea, perdón Lo de lo que me pasó antes Ya Esa de D.Va Que nos fastidió Porque de la actuación De mi Bastion Me siento orgulloso No es fácil hacer de cómico No es fácil, ¿qué? Hacer de cómico No, no Claro que no Por eso todo es un Perdón Ya 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 Ay, me han matado Oh, no Pepe, no Si no estabas tú ahí Me han matado Oh, es que tenía que huirme Bien, sí Perdóname Pero lo hemos metido, ¿no? Sí A ver En mis tiempos Esta carga ya estaría entregada Oh No voy a ganar un 1 vs 1 Contra un Hanzo Minchidamente Me siento tan orgulloso Sí, yo Es increíble Oh, Dios Hay una Muir atrás ¿Pueden matarla tal vez? Yo casi la mato Pero se ha escapado Creo que está muerto Está adelante Está adelante ahora Bueno, voy a poner esto A ver si nos va mejor Suele ser bastante efectiva La movida de Orisa Oh, hijo de puta No jodas Oh, oh Ayuda Help me Yo me he escapado Me he escapado Yo también Es que no morir No, no Espérate, espérate Es que la Orisa Inhabilita Inhabilita esas cosas De Sigma De esta Joder Tremendo dragón Desde arriba No sé Me veo Un poco complicado La rueda No Hostia En serio Me he escapado Me estoy escapando Era, era Me había quedado yo solo ¿Verdad? Más o menos Sí Sí, míralo Ha muerto todo el mundo Tremenda pelea Ahí luchando Hostia, ha roto un cubo De madera Que Creí que aguantaría Y debe haber un puñetazo Y ha reventado Un cubo de estos De beber agua A los caballos Estoy convencida De que eso Moira Me odia No deja el foco Sear Me quiere matarlo Solo a mí No puede Ya, pero porque Sabe Porque sabe Lo que hay que hacer Mira, ahí va bien Ahí va bien Reija Le voy a apoyar Es que atacan Por todos los putos Los Atacan desde atrás Muy bien Bien, perfecto Ahí me he cargado a alguien No he visto al Kenji Lo he visto tarde Vamos, caballito Caballito LOL Toma Por imbécil A ver, cuidado 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 Que esto Ha muerto uno de los nuestros Hostia, están todos ahí He matado a alguien No jodas No He escapado el Gravitón Venga, ulti Vamos, vamos Podemos Nos fundimos ahí Buena, ¿no? Hostia Joder Eso fue destrucción total Según me dice mi mami Destrucción masiva Si, si Me gusta porque me escapo De las ultis De De Zarya ¿Sabes? Si, si Acabo de cubrir algo muy extraño Muy extraño Cuidado con la Voy a apoyar al Reinhardt Estoy jugando mejor con Orisa, ¿verdad? Menos estático Si Más empujando Ahí va mierda la Zarya Hostia Se me ha encargado el Reinhardt Estaba vivo De nuevo Vale, genial Oh, mierda No tengo habilidades Llena por mi, eh Joder ¡Mierda, la Moira, hija puta! Tremenda pelea con ella y no ha habido manera, ¿eh? ¡Hija de puta! Voy, voy A ver, ese Reinhard ¡Mierda! Vale, mataba una Mata hacia otro Estamos juntos Sí, sí, sí Estamos juntos Atacan por todos lados ¡Mierda! 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 En esto que estamos juntos No hay que ir solo Si no me vamos a ganar Me he comido la puta ulti Ay, la ulti de Hanzo ¿Sabes? Tengo la ulti yo, ¿eh? A ver si tenemos un arreón Hostia, se acaba de cargar a dos el Macri ¡Qué putada! Vamos para atrás Vamos a esperar ¿Quién eres? Ah, estás Yo, ¿quién eres? Oye, ahí estoy detrás Si les chingamos Ella Bien, muerta Vamos, vamos ¿Dónde está? ¡No! Me notan ¡Mierda! 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 No salgo de esta No salgo No salgo No salí ¡Oh! ¡Oh, mierda! He muerto justo cuando el Hanzo ha metido la ulti ¡Qué putada! ¡Oh, 20 segundos! ¡Mierda! ¡Aguantad! Que llego con la ulti ¡Aguantad, aguantad, aguantad! Vale, empujando Empujando Yo estoy lejísimos No, ya nos frenan Empujamos ¡Aguantad, aguantad, aguantad! ¡Vamos! ¡Los clavos de Cristo! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, escudo! ¡Necesito escudo! ¡Ya no tengo! ¡No, me han matado justo poniendo el escudo! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Chale! ¡Joder! ¡Qué putada de partida! ¡Súper peleada! ¡Dol! ¡Qué putada! ¡No, pero a mí estas me gustan! ¡A mí lo que me jode! ¿Sabes? Porque al final es una cuestión de... De un empuje, de un empuje, de una ulti, de algo que desequilibre, ¿sabes? Pero es peleada, está bonita. A mí lo que me jode son las partidas de... Imagínate, por ejemplo, esto, ¿no? Que era... A ver, toma voto. No sé si me explico. No, pues mira, por ejemplo, nosotros teníamos que llegar a tres puntos hemos tenido que llegar, ¿no? Con la carga. Sí. Pues lo típico... Imagínate que nosotros estamos defendiendo, ¿vale? Que éramos ellos. Sí. Y yo qué sé, los otros tienen cinco minutos para meter la carga. Y nosotros nos tiramos cuatro minutos cuarenta, cuatro minutos casi cincuenta, reteniéndoles. Y llegan en diez, quince segundos, te barren y pum, meten la carga. Sí. Y esto lo hacen las tres veces y ganan. ¿Y eso me jode? ¿Y eso me jode? Esta es una putada, pues se nos acaba el tiempo lo podemos haber conseguido. Pero bueno, es una pelea deportiva, ¿vale? Aquí, bueno. No ha ganado el mejor, pero... Bueno. Está... Es lo que digo yo, una moneda al aire. Que ahora gana uno, cruza otro, ¿no? Ya está. Pero las otras sí que me joden, porque yo creo que lo hacen a posta. Te toman el pelo. Oh, te tomaron el pelo, ¿por qué? Sí. Pobrecita, Pepe. Te tomaron el pelo, Pepe. Oh, no. Sí, son malos. Oh, no. Ser muy malos. Oh, no. Pobre hombre, pobre, pobre hombre. No, no. Yo creo que otra victoria con Orisa. Oh, Dios. No, está bien, porque mira, hemos tenido tres derrotas y dos victorias. Pero dos de esas derrotas, una me la adjudico. Ha sido por el fallo ese mío y esta aún casi, o sea, que bien. Sí. Nivel 5 stars. 5 stars. Claro que sí. ¿Sabes? En el chat había una moira. Que, o sea, al principio la moira no dejaba focociarme. Luego, cuando no me pudo matar, empezó a comentar en el chat que, Mercy, ¿por qué no te mueres? Mercy, déjate morir. Y me dio más ganas de matarla. Entonces, imagínate que la maté en una de esas. Y todavía decía, no dejó de morir. Y en una de esas hasta se fue hasta atrás, sabiendo que todo el equipo estaba a mi lado. Y me lanzó una ulti y aún así se murió. Y fue como, ja, ja, imbécil. Bien, bien, bien. Qué ganas de matar. Claro, no, muérete. Sí. No te digo. Y yo te parto a ti en rayo. No te digo. En una pelea con la moira me ha ganado. Sí, la moira estaba herido en el orgullo. La moira estaba bastante enojada por lo que veo. ¿O vas a reyjar? ¿Reyjar mía? Sí. No sé, ¿te parece bien? Sí, 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 no lo quedo. Sí, 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 no lo quedo. Sí, 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 no lo quedo. Sí, 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 no lo quedo. Sí, 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 sí. No, no, ¿qué? Es que los tanques solo fuera de tanques, o sea, que tanques, bueno, me defiendo con Orisa, me defiendo con Reinhardt, el mono a veces la ha liado parda. Estas son patatas, encontré patatas. ¿En serio? Hostias, es verdad. Y se pueden sacar de la bolsa y tirar por ahí, por, joder. Claro, y se plantan. Encontré patatas. Sí, 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 sí. Yo los he sacado de la caja para que se, para plantarlas. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Cuatro, tres, dos, tres. Toma golpes. ¿Henshin nos quedaba algo pendiente? No. Lo que nos queda, lo que estoy haciendo es esperar a que el evento esté terminado completamente y empezarlo. Porque cada día se le ve la nueva. No nos queda nada de rastrear de la nueva isla. Ah, sí. Tal vez deberíamos jugar para eso y luego echamos el evento otro día. Se ha olvidado esa parte. A la mierda el mono. Ah, no. Joder, la... ¿Pobre diva? Hostia, cuidado, 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 cuidado. El Reaper está matando a todos. El Bastion. El Bastion me está jodiendo. Me estoy escondiendo detrás de un muro. Hay un Reaper que no hay que matar a todos. Qué jodido, ¿eh? Estaba jodido. Estaba solo contra un Bastion, macho. Ya. Me he quedado solo. ¿Cómo? Qué hijo de puta, Sebastián. El hijo de puta es el Reaper. Necesitamos matar a ese Reaper. No, pero si el Reaper ya no estaba. A mí me ha jodido un Bastion. Se ha plantado en el centro. No estaba. Ahí seguía el Reaper. Nunca se fue. Está aquí ahora. Muérete, hijo de puta. Espérate, que no me gusta la poca salud que tengo. Ahora. Sí, sí, ya me siento mejor. ¿Me has preguntado tú? No. ¿Eh? No, no te ha caído. Es que ha sonado tipo Mercy. ¿Ya te sientes mejor? No sé si me da tiempo. No me va a dar tiempo ni a llegar. No me da tiempo ni a llegar. Ni con el mono he podido llegar. Bueno, ni modo. Esta nunca existió. Sí, salvo dos partidas así. Qué bueno. Más que nada es hacer un poquito de paseo, de estirar un poco piernas y ya está. Me lo estoy pasando muy bien hoy. Eso sí. Sebastián. ¿Sebastián? Sí, no, no. Lo dije Sebastián. Por lo único que dije. Daño bloqueado. Me he quedado con ganas de jugar en condiciones. Voy a jugar otra con este hombre. Con Reinhardt. ¿No te perdón? ¿Pasigo con Reinhardt? Sí, es que aquí no he hecho nada. Bueno. Bueno que no he hecho nada. Joder. Cuatro eliminaciones. Me he llevado el oro. Pero espérate. Oro de eliminaciones. Uuuh. Ha sido muy raro. Me han dado cuatro eliminaciones, pero... ¿No las había hecho ni Reinhardt ni el otro? No, sí, sí. Yo las he hecho con Reinhardt. Sí, me he cargado... Me lleva el oro, macho. Me encantan partidas que no hay nada que hacer. Ser el máximo killer. Verdad. Es tan cool. Aunque bueno, la partida no. Da mucho placer matar con Reinhardt. Que le das unos hostiazos. Ha salido. Ha salido la pobre Diva huyendo. O en medio de una pelea. Detrás de una puerta. Y según salía... Además, la he pillado saltando. Ha saltado y ha sido como... ¡Rash! ¿Qué haces? No, gato. No te pongas enfrente de la pantalla. No, por favor, gato. No, no, no. Sácate. Sácate. No te acuestes ahí. Tengo un gato encima. Tengo un gato en toda mi pantalla acostado. No jodas. ¿En serio? Sí. Sí. Genial. Gato, no creo que debas estar ahí. Animalitos. Ah. Sí. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Genial. Tengo un gato en toda mi cara. Genial. Bueno, esto va a ser divertido. Te tapa pantalla. No exactamente. Se acostó hasta abajo. Y por lo menos la pantalla está un poco más arriba y puedo ver. Pero me da miedo que no me deje mover en nada. Lol. Me deje mover el mouse, gato. Por favor, te lo pido. Voy a rejardear un poco más. Muy bien. Uuuh. Creo que le gustó ese lugar. Qué pena. Y ese gato. Sí, sí. Los gatitos son así. Oh, Dios. Vamos a ver qué porre. Mola porque además se me ve un uno. Pero luego debajo dices un uno, qué poco. Acaba de empezar, pero debajo hay cinco estrellas. Lol, tremendo el Pepe. Tremendo. Es el juego estrella del canal. Aún la recuerdo. Nunca he llegado. Es posible que supere juntando a los dos fifas. Estaría bien. Sí, gato. Te estás pegando con el cable del mouse. Eso es porque elegiste el peor lugar posible para acomodarte, genio. Lol. Claro, vamos a verte. Tú le das con el... Bueno, ese a lo mejor le anima a irse. Sí. Perdona, gato, pero es que elegiste en todo lugar posible. Me está mirando como... Deja mamá, yo pinche cambie. Uy. Joder, la sombra esta es tremenda. Voy a tomar el objetivo. Seguirle. Espera, que no sé cómo hacer esto. Yo necesito más tarde. Oye, necesita matar a Wiglow. Y quiero ser yo. Me hackeado, me hackeado, hija de puta. Se me había olvidado que tenía escudo. Toma, maté a alguien. ¡Ay, no hacerte el movimiento! Ahora sí. El gato parece tan molesto. Sí, ¿no? Sí. Pero ahora se está durmiendo con la cabeza levantada. Lol. O sea, que se acostumbra al cable. Puede pasar dos cosas. O que le moleste... Se volvió a acostar en el cable. Genial. ¡Ah, no, espera! Se acostó ahora y me pasó el mouse. Genial. Perdona, gato. Ahora te va a pegar un mouse en vez de un cable. Genial. Excelente decisión, gato. Ah, mira. Ya se acomodando, no le pega. Joder, cómo me encanta tirar la bola de fuego y matar a alguien. Que se lo coma. Uy, ahí se le hao super low. No, no. No, ¿no está teniendo? Estoy aquí en ese de nuestro, yo creo todos ellos. Y me va a dar la mano. Ha venido a mí. Ha venido a mí. Cómo no. Lo directo a mí. Guapo que me comí todo eso. a ver que nos han matado y eso no es bueno voy a intentar entrar a saco con apisonador a ver si me sale bien a ver si pilló alguien no lo he entendido tarde, ¿sabes? he perdido una oportunidad ahí perdiste una gran oportunidad yo estaba como, ¿por qué tienes el escudo arriba? no, porque, claro, estaban con el gravitón nuestro y les podía haber machacado mierda, me he matado me he matado no, estoy jodido, me he matado a mí también qué putada, con un 99 está el día hoy interesante, ¿verdad? sí me encanta ser healer qué oportunidad he perdido ahí de una sola hostia a matar a tres me meto o me espero voy a ser cauteloso esta vez no jodas, no jodas, me lo como me lo he medio comido me voy a esperar a tener un poco de escudo me curo y entro a saco alguien pillaré está cargando no, lo voy a ser lo que haces que es un solo ya pensé que me iba a salir bien hombre, los he dejado de espaldas a veces funcione, pensé que iba a aplastar a alguien pero ni siquiera había nadie en nuestro lado que pudiera ir a atacar ya, pero había que hacer algo es que mira sí, podemos hacer algo porque el equipo se reunió en menos o sea, cuando te moriste tú al equipo de estar muy unido podemos haber entrado en ese momento y ganado pero no, te fuiste solo a morir joder pero sí que han tardado en reunirse ¿qué coño? ¿qué haces aquí solita? parece que estás castigada pédate pédate silence vamos a ver por favor no mueras suicidándote si no suelo hacerlo pero si no suelo hacerlo sentí que había que hacer algo si no suelo hacerlo sentí que había que hacer algo trae ese héroe no me gusta el tío este voy a suicidarme salió bien he matado a tres esto es lo que quería haber hecho antes pero ¿pero porque ahora sí tenías al equipo atrás respaldándote? ¿tú crees? sí cómetela uy hay que bien, bien mola no clic acertaba pero no 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 a ver asomaros no no paro de ir cebola para otro ¿dónde están? perdón no no en no se por qué no que no 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 Dios, que me quedo sin escudo Aunque ya no Ay, hijos de puta Estas son las partidas que no me gustan Que nos quitan 99 si al final nos ganan No, mi doctor, el soldado no se aguanta Mierda, que cabrones 98, fíjate, un 98 Y antes nos levantaron un 99 Mi habilidad definitiva está lista Estamos esperando Vale, no, no se Tengo indecisión Me meto a saco Venga va Alguien pillar Me ha matado ese hijo de puta No, no puede ser esto posible Puede ser Cabrón Nos ha soltado la ulti Y nos ha jodido Venga, podemos equipo Por ahí vamos bien No, a ver Zarya ¿Dónde vas? No sé, no lo tengo claro Mierda Se están jodiendo con las ultis Otra vez Otra vez Protegeré a los inodentes Voy No, no he llegado Chale Estas son las partidas que me joden Estas ¿Sabes? Sí, no La tienes ganada Y de repente Pum Le dan la vuelta No, se han hecho la misma en las dos La primera ha estado mejor Porque ha sido más Más reñida Sí, ya Ya sabemos que te has hecho una jugada de la hostia Y luego me han matado a mi hijo puta Ya lo sabemos No te falta que nos lo restriegues por la cara Lol Lol Pobrecito Pobrecito Porque estás sufriendo Sí, sufro Ve yo No sé Me implicó En la partida Me lo vivo Y es precisamente Estas partidas Me joden Nuevo nivel de elogio Gracias gente Toc 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 Quiere quedarse en el equipo No gracias No thank you No 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 te No 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 muero No No me con la saliva No No Acabo de recordar Que hay comida en el microondas Y tengo hambre Wow Una expedición Una expedición Tal vez Tal vez Pero primero hay que terminar De jugar Ya tú ahí sigues En serio En serio Aguantaste las molestias De mi mouse No al final Las molestias son caricias No sé cuál Quien jugar Voy a insistir Con Reinhard A ver si tenemos Alguna victoria Cabrones Mi mapa favorito Genial Encantador 98 Nos han levantado Cabrones Nos toca defender Muy bien No me gusta Defender En este mapa Bueno Sí Porque hay una Hay cosas Que puedes hacer Con Mercy En este mapa Defendiendo Pero Pero Prefiero Atacar Y da A ver Los atacantes Llegarán En 30 segundos A ver si tengo Buah No tengo nada Interesante Con Reinhard Solo Ya me fui Ya estoy ahí Solo me arrodillo Te estoy viendo Pero tú no me ves A mi caja Oh no Ya estás Indetectable Sí Alon love Hay un Alon love ¿Dónde? Alon love Ah mira Alon love Alon love Alon love Pasa que Yo aquí Con el Reinhard No sé Qué hacer ¿Tres? ¿Cómo? ¿En serio? Sí ¿Qué clase de fiesta Me he perdido? No he hecho nada Y veo Equipo asesinado El Teza Que este Es el que quería Seguir como equipo Y ha entrado No tengo ni idea Le he dado Alguien No podía escapar No podía escapar de eso Porque hubiera volado Si a ti hubiera escapado Pero sin embargo Como estaba muy cerca El volar Solo hubiera hecho Que me hubiera bloqueado O sea Si vuelo muy cerca De alguien Como que se bloquea Mercy Entonces si volaba Me bloqueaba Entonces era lo mismo No podía escapar Yo lo que te he visto Es Estabas delante de mí Y te he visto Caer a plomo De golpe Te digo Es que Podría haber Ido a ti Pero Tremenda hostia Que le he pegado Al Hansho Estaba saltando Como un idiota Delante de mí Disparando flechitas Y con la bola de fuego Lo he reventado Que se mata bastante La bola de fuego Una cierta puntería Para atrás Bueno no mentira Tú no tienes que enviar Que no es definitiva Alista Luchemos 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 Aquí estoy ¿Tú en serio? A ver Viene un Reaper Aquí a utilizar La ulti Unvisor táctico Alista Para que Utilizar la ulti O hacer algo Le voy a esperar Y lo va a flipar Mira por aquí viene Pero todo el mundo Está viniendo Por detrás Ya Bueno se me escapa Un poco Por ti tal vez Seguro Va Ya no A ver Eso no me gusta La puta Ah mira No le sale Ni la rueda Le sale No le sale nada Yo se iba a morir Pero el Hansho Me salvó la vida El Hansho Destruyé la esa O sea te juro Que la esa mierda Está adelante Estaba saltando Mi destino No le sale Ni la ulti Cuidado que viene Ahora otra vez Hostia Ahora vienen varios Dios Cuidado No entres ahí Me dificultas la vida Pepe Ya pero es que Hay un Reaper ahí Que nos va a joder Eres el único tanque Ahora mismo No te recomendaría entrar Ya ya me están dando Por todos lados Mierda Están por todos lados De hecho De repente Están por todos lados Y nuestros daños Están arriba Haciendo no sé qué Mierda Pues Qué mierda es esta De tener la partida Resuelta A de repente Esto A la mierda A la puta mierda Pero esto es lo que me jode De este tipo de partidas Que lo tienes todo asegurado Y de repente En un abrir y cerrar de ojos Cuando se acaba el tiempo A la No puedo curarte No puedo hacer eso Da igual Si vuelvo ahora Vuelvo ahora Vuelvo ahora Me han dormido Estoy jodido aquí Si estaba solo Otra vez yo Te dije que no podías curarte Y te resgaste demasiado Ya ya Pero estaba solo Otra vez ¿Hay más tanques Aparte de mí? Te dije que eras El único tanque Ya Casi lo fundo A ver Voy a hacer una locura Pero loca 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 No mentira No No Nada Me ha salido mal Soy necesario Como tanque Porque Si Porque Porque no lo veo Matan a todos Me quedo solo Ya han muerto todos Pero vamos No paran de morir Es que nuestro compañero No puede suicidarse No sé qué están pensando Y genial No puede ser No puede ser Nuestro soldado activo Su ulti se cayó en el hoyo Nuestro soldado activo Su ulti se cayó en el hoyo ¿Me hablas en serio? No puede ser 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 Lo que acabo de ver Nuestro soldado activo Su ulti se cayó Yo lo que no entiendo Es esto O sea Cómo podemos ir ganando Dándoles una paliza Y de repente Todo al revés Suerte Estoy convencida Que sean inmortales ¿Sabes que el Androxus De Paradins Tiene una habilidad Que le permite dar golpes Como el de Noverwatch ¿Ah sí? Joder ¿Qué mierda partida Ha sido esto? Sí Sí Pero no Yo esto no lo entiendo Yo tampoco O sea ¿Cómo es posible Que empiezan Una muerte del equipo No tienen manera De avanzar Y de repente Ellos Se convierten En unos cracks Imparables Y nuestro equipo Se vuelve gilipollas O sea No tiene sentido Y al final Por eso te he preguntado ¿Qué? ¿De qué te ríes? No es que te estoy diciendo Al principio Fue pura suerte Que nuestro equipo Pudiera hacerlo Porque eran malísimos No paraban de estar En la línea delantera Muriendo Era tiempo Y cuestión de que Estuvieran en la línea delantera Todos murieron Y nos cagaran Yo es que fíjate Te pregúntalo el tanque Y es que es cuando Realmente he hecho algo Te he preguntado Lo del tanque Me quedaba solo Contra todos Y no estoy haciendo nada Y cuando me he sacado Fara Casi bueno Incluso no he muerto Al final He aguantado ahí Con Fara Y les he pegado Pero si te hubieras Cambiado a Fara Desde la mitad De la partida Solo tendríamos Cinco daños Y cero tanques Eso no estuviera Estado chido Si tuviéramos Que defender La carga Ya pero Han ido comiendo En los terrenos Con esto casi Fíjate les he frenado La carga Lo que pasa Que el problema De Fara Es que como vuelas Tampoco puedes quedarte Tanto en la carga Pero les he estado Chingando a cuatro Cinco tíos Y estaba esperando Al equipo Que no ha llegado Se han ido De vacaciones Se han ido Al chiringuito Ya hemos perdido Venga vamos a tomarnos Unas cañas aquí Ya y solo Dándolo todo Con una super Fara No han salido bien Las tres partidas Con Reinhardt Por y 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 Voy a farear Me ha gustado Ahí al final Sacarafara Ha sido auténtico ¿Tú farás tus términos? ¿Qué? ¿Tú farás tus términos? No yo creo que no Mi términos es que es mucho Aunque bueno Se ha vuelto un poco vulnerable Últimamente mi términos Mi términos necesita A Tuayo Es la bella y la bestia David y Goliat Son Es un mito Tuayo y mi términos Pues La bella y la bestia Son especiales David y Goliat Tuayo y Davidcita Yo con Goliat Son Oh Dios El flaco y el gordo O el alto y el pequeño Es la combinación perfecta Entonces por eso Pasa lo que pasa No yo noto mucho O sea Con tener algo de healing Controlado Soy inmortal Con términos Pero claro Es que claro Es un juego Son juegos Los que no puedes ganar Siempre claro Hay gente muy Imbécil Claro No y aunque seas un Supercrack con alguien Pues oye no Si Es la realidad Es la realidad De la mundo Pero hay que ir a ganar Hay que ir a ganar Esto es como el fútbol Hay que ir a ganar 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 Que como se quedó la cosa De Leon salvando a las ratas El Winston era ¿No? Salvando a las ratas No Yondo Salvándose de las ratas Ah Bueno te digo Que se dispararon Bla bla Y ya después No pero estábamos En lo de Winston o Winston O Watson Nada más que no se nos reveló La verdad De quien era Wilson Era muy malo Wilson De estos cuatro Del presidente Era muy malo Y luego llegamos Que Leon siguió a Shen Mei A su casa Y ahí Shen Mei Nos explica Que su hermano Está infectado Porque también fue Víctima Del virus De Wilson Y que ahí lo tenían Infectado Mientras que el abuelo Lo cuidaba Y resulta que Shen Mei Tiene una Tiene una USB Con información Que puede revelar Toda la verdad De Wilson Y la quiere hacer Pública Junto con Jason Pero después de eso Justo empieza a ver Un temblor Y toda la casa Se cae Y ahí es cuando Solo sobreviven Leon y Shen Mei Porque el abuelo Y el hermano Se mueren Y ahí es cuando Leon le explica Quien hizo esto Es Jason Porque resulta que Aunque Jason Y Shen Mei Fueran aliados Jason tenía Una manera Muy distinta De querer resolver Las cosas Porque Jason Quería Quería hacerlo Demostrando miedo A la gente Como te digo El terror Empieza por el miedo Mientras que Shen Mei Solo quería hacer Pública la información El terror Empieza por el miedo El miedo Te salva la vida Y al terror Te mata Entonces Después de esto Esta Shen Mei Y Leon Salían Para detener A Jason Porque Jason Seguía vivo ¿Por qué? Porque te digo Que Jason Estaba infectado Y que usaba Un inhibidor Para poder sobrevivir Y que no se convirtiera Pues Pues Jason No se había puesto Un inhibidor En un buen rato Y ya estaba A punto de transformarse Ahí volvamos con Claire Resulta que Claire Se hizo la ruda Y el secretario Wilson Y el secretario Wilson La terminó secuestrando Para Para prácticamente Amenazarla De que no revelara La información Que descubrió O sea La conspiración De que Él controlaba Los perros locos Y lo que ocurrió En verdad En Panastán ¿Verdad? Entonces 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 Espérame Espérame Entonces Esto ¿Dónde están todos? ¿Qué hacen todos? ¿Qué? ¿Hola? De paseo ¿Qué hacen todos? Ay no puedo Por eso ¿Dos ves? Por favor ¿Qué hacen todos En este mundo? Un nuevo equipo Se van para todos Los lados Hostias Como he matado Hay alguien Con un Cohete Cayendo por ahí Ha sido como Un Por si acaso Va por ahí Pero en el aire Claro Era una 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 eco O sea Que fíjate Como calcula Ayuda 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 No me gusta esto Ahora ahí Alguien que me ayude Con esa Con nadie Si estoy yo Con ella Pero Se me escapa Se está poniendo Mocada a mí No a ti Imbécil Ya ya Pues si estoy A por ella No sé Que vuelo Hacia ti Pero es difícil La has matado Tú al final ¿No? No Sigue viva Anda Mato No voy a darme No voy a darme No hay que haber hecho Olvidar Si alguien ahí Hay capturando Hay alguien En el centro No le veo Está detrás Vale matado A uno Vienen Vienen ahora Saco Vienen peligrosamente Ahora Cuando tienes un equipo Estúpido Que se la pasa Yendo a todos lados Me han hackeado ¿Ya está? ¿Está loca? ¿Y esa loca? ¿Es a Mercy? ¿Venía ahí como un tiro A morir o cómo? ¿Qué gasto es Sulti Para intentar Revivir a alguien En ese mundo? Hostias ¿Sólo ante peligro? Me ha servido Ponerme detrás Del murito No sé ¿Me ha servido Ponerme detrás De la estatua? El Macri Cuita Lanza Sulti Se salió del juego Es que se la mataron Vilmente No se cayó Mientras estaba lanzando Su ulti Ah ya decía yo Hay gente en el punto Gente No sé Están muertos Los he matado a los dos Ahí no me ha dado tiempo A utilizar la ulti A ver si veo a alguien Venga va a la tiro Ya da igual Mola porque estoy matando Pero sin 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 esforzarme En apuntar Es como me sale solo Te sale inspirado Diría yo Si Bueno entonces ¿Cómo estabais? No es que estoy jugando Una nueva Pharah Tú sabes lo burro que soy Bien Se me da mejor Tú lo sabes Lo burro que soy ¿No? Lo sabes Lo digo porque Cuando me dijiste Lo del cohete Que disparar al suelo Y no a dar Me quedé loco Soy un burro Yo soy de estos Soy surrealista Lo entiendo todo Me lo tienen que explicar Me encanta que te excusa Para todo Soy surrealista Pero es verdad Yo soy de los que Entran por la ventana Y tú de repente Un día dices Pero entras por la puerta Digo Vale Hay algo que me está jodiendo Hay con torreta detrás Tú y imbécil Ya Hay con torreta detrás Tú y yo No he visto ¿Qué era? ¿Torreta de torreta? Torreta sin letra Y luego hay una de torre Que te terminó De rematar Cuando estabas en el cielo Si no está arriba ¿Era por aquí Donde estaban Las torretas De esta hijaputa? Tengo hambre Quiero robarme algo De comer En serio Si no robo algo De comer Moriré Moriré De hambre Chaves Hace rato Estaba molestando A mi papá Como siempre Mi rutina Nocturna Lo estaba molestando Y de repente Me dijo Oye Oye ¿Por qué no deja De molestarme? No se supone Que te apuca energía Porque no estás Comiendo mucho Y no papá Tengo energía limitada Para molestar Necesito jodín No sé si me va a salir Deja que vaya Deja que vaya Deja que vaya Ya voy Ya voy Ya voy Estaba escondido Me ha pasado un poco Lo de paladins Que pensé Que iba a recuperar La salud Ajá Continúa Perdón Gato 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 No puede ser No puede ser Gato Por favor Por favor Por favor Por favor Ok se me va a costar Ok Puff Lol No gato Baja la cabeza Baja la cabeza Baja la cabeza Nada más un poquito Gato Gato Por favor Ok ya está Ya se ha costado Ok ya está Problema resuelto Lol Lol No a ver eso No me gusta Venga la cabeza Vamos a citar Venga la cabeza Más Correcto Enemiga Enemigas Venga la cabeza No me gusta 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 el gato mitad de la partida de la parte de la pantalla no le llaman la atención los dibujitos en la pantalla no me gusta mucho o sea no es de ver tele y cosas de estas no se molestas a tu padre no claro pero cuanto más a gusto y tranquilo está cuando más a gusto y tranquilo está ahí vas exacto está viendo la tele sí sí me encanta porque tiene un lugar específico en el sofá y él está viendo la tele no bien calmado bien tranquilo y ello llegó yo pongo bailar en frente de él para distraerlo de lo que está viendo y luego me lanzó ejes el aplastó creo que mi actividad favorita es molestarlo qué bueno porque lo que se ríe entonces como a mirar al menos mal no porque si no hubo si no se riera no lo haría la verdad pero lo hace lo hace entonces si se enfada mucho no mola exacto entonces pero casi nunca lo hace así que voy a intentar llevar esto hasta el punto qué el jarrón está siendo odios no creo que puedas no porque hombre si no si hubiera tiempo sí a ver a ver me pecorre faltan 10 segundos corre me pecorre 7 6 5 4 muy 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 2 1 he llegado he sido muy llegador gruchis joder cómo se ha escapado joder no doy una hora sabes que mola mucho esa que llevas de de bruja sí de por sí sí acuerdos aquel día que saliste con un esquí ni me quedé sí me quedé tonto y sí me quedé como un bobo era una bonita esquina la vida me quedé tonto con nuestro ranger le gusta suicidarse como a ti es que rígert tiene un poco eso que de repente más allá saco luego vuelves no tiene por qué salir mal no esto ya no me gusta vale dale estoy callado porque estoy como más centrado disparando sí 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 same here uy esa parejita que van por ahí mierda están entrando mierda esto no se ve bien no me están jodiendo con algo con un ranger no mierda he hecho el gilipollas ahí qué mal qué mal manejo la ulti de fara en vez de hacer daño me quedo vulnerable que me ha llegado un kenji por detrás joder estas son las partidas que odio aguanta hasta el tiempo y al final te la clavan a ver si aguantáis yo estoy lejos no lo han conseguido hijos de puta eso es lo que me jode cuando hacen estas mierdas que de repente se hacen super campeones y te barren en un segundo qué cabrón vaya dash me acaba de hacer en todo el aire no quiero sonar pero creo que a esos heridas muertes del equipo y no me fío nos pueden hacer la misma toma me voy a poner un aquí tenemos dos tanques uff mierda no puede ser pinche mierda de genji no pinta bien hostia mierda un jodido no cuidado con este kenji que es un asco de hecho la vez pasada que perdimos el punto me mató el kenji escuché darse Estamos bien situados ahí todos Hostias, me ha matado Dios, qué caída Espera, espera, esto no es bueno, no es bueno No sé ni cómo me ha resucitado ahí Hostias, mierda Necesito volar Y a mí me acaban de matar Nos acaban de destruir Madre mía, el Kenji de los cojones La que ha liado ese Kenji, hijo de puta Podría ser Reaper Es que me han hackeado otra vez Mierdas, cómo me jodan con el hackeado Oh Dios Quedan 10 segundos Me ha salido mal no sé qué Pues lo he visto complicado Y gente ¿Vamos las dos últimas? No Sí Sí No Pero estamos siendo felices Róvate un pancito y comes mientras juegas Ha hecho unas tremendas este hijo de puta Que bestia era el mal Hostia, en serio Intentó matarme Pero no puedo Pero se había cargado todo el tipo Ya Lol ¿Dos, tres últimas? ¿Tres? Tres Venga Estamos siendo muy felices Ok, ok Es que no Por otro lado No me extraña que tengas hambre Llevas dos, tres días Ahí ¿No? Sí Siento que ya puedo masticar bien Así que Tal vez Arrasa A ver, cancelo Lo corté Voy a robar algo Vamos a ver Vamos a ver Cancelo Cancelo Ahorita vengo allí Ahorita venir Venga Va, va Tiempo jugado Partidas ganadas Vale Farah Estaban 93 Con dos partidas Más A ver No Esto 97 Es que Tienes que salir De aquí Para que se actualice Ya decía Yo Diva Moira Me gusta farear El acto farear A ver Aquí que tengo Que me ha tocado Ah, claro Este icono Voy a ver Que skins Tengo de fara O sigo con la faraona Es bastante fea Danza de la lluvia Lo que pasa es que me está yendo bien Me acaba de pasar Me acaba de pasar de todo Te acaba de pasar de todo No sé por qué me imaginé Digo, verás tú la expedición Es que imagínate que pues fui a oscuras ¿No? Y normalmente yo sé caminar a oscuras en mi casa Porque ya sé dónde está todo, ¿verdad? Pero imagínate Pero imagínate Que yo no esperaba Que una silla estuviera en medio del pasillo Ya Oh, no Entonces me pegué Pero aparte Esa pegada que me di Despertaba la pulga Y la pongo en suerte Y yo como Y luego ya Lo demás salió bien Me conseguí unas galletas Y un plato de comida Que recordaba Que estaba en el microondas Así que sí Lol ¿Le doy, no? Sí, dale Qué bueno Sí, sí Son terribles Esas expediciones de noche Pero bueno Una cosa es cuando haces ruido Y otra cosa es cuando te das un golpe Jodido Esto que no suena Pero que te has jodido Eso de caminar a oscuras Es muy malo Siempre hay Siempre hay una variante Que jode Jode todo Y no fue un golpe tan jodido Pero de todas maneras Soy como no mames Lol ¿Y qué hace a la silla en medio? Yo qué sé No tengo ni la más mínima idea Lol, lol, lol Qué bien hoy Me están cantando Voy a seguir fareando Voy a seguir fareando Si de repente no hablas Porque estoy comiendo Lol Venga, vale Mientras dejes de hablar Por comer, vale El problema es que dejes de hablar Porque te has ahogado Creo que no pasa Esperemos que no Espero que no Vale, entonces vamos a hacer hueco para otro juego nuevo de estos, ¿verdad? Si de los reyes Los gatos no te levantes Por favor Por favor Déjame ver la pantalla Por favor Por favor ¿No se quiere robar tu comida? No No, de hecho a estos no les gusta la comida humana No, no Les puedes poner un plato de sándwich en frente y no les interesa La gata que tenía Josh atacaba todo Se subía a la mesa y se comía nuestra comida, fuera lo que fuera Incluso verduras Increíble Yo no me pongo Y la dejaba comer de mi plato Mi madre se espantaba Que bueno Ten en cuenta que yo era todavía más surrealista ¿Qué altas? Sí, sí, claro No sé, presiento que esta partida Tremendo putazo me ha pegado la esa Mira, voy a ir a por ella Se cree muy feliz Me ha salido mal ¿Qué me ha gustado pasar? ¿La mates o no? ¿Te ayudo o no? Sí, claro ¿La puedes notar o no? No sé Es que me ha gustado pasar lo de irme Ahí está Ahora la ha matado alguien Puma, hostia A ver, eso no me gusta ¿No hay nadie? Hay un range al atrás Qué divertido es volar con Pharah Hostia, le he dado la pelota Le he dado la pelota ¿Cómo? Hostia, le he vuelto a dar a la pelota Le he mandado a la mierda Hay una pelota por ahí Y tremendo cohetazo que le he pegado con la pelota Y ha rebotado Y luego la he mandado lejísimos ya Fuera del mapa Gracias por tu La pelota de colores Yo creo que es de un gesto ¿Será el del gesto de Ana? Bueno, pero no hay ninguna Ana De ellos a lo mejor, ¿no? Tampoco hay El único gesto que tiene una pelota Es el de Ana Y no tiene ninguna Ana Eso es curioso porque Se da el mapa de alguna parte Puede ser Yo disparo y disparo No siempre acierto Con Pharah A veces tengo más fortuna A veces menos Pero por lo menos Metero tandas de cohetes Ahí siempre les Les mete para atrás No, eso no me gusta Como he matado He matado a la mercía Antes de que me viva Hostia, qué buena Por fin me sale bien Una ulti Joder Por fin me sale Una ulti Le ha rido al Lucio Desde atrás Tercera victoria consecutiva Con Pharah Jugada de esta cara Cosmin Vaya nombre de mierda Cosmin La verdad Sí, qué asco A que sí A que sos asqueroso Sí O sea, a ti se te acerca Alguien y te dice Hola, me llamo Cosmin Y tú qué dices Adiós Qué asco Me voy Qué asco Te giras Y te vas Sin responder Hola, me llamo Cosmin Ya está Hola, me llamo Me retiro Toma 1502 Ascenso Caja de botín Me alegra haber recordado Donde estaba este plato de comida Es que recuerdo que me iba a servir una sopa Y abro el microondas para calentar la sopa Porque me había flojera calentarla por estufa Entonces fue como, ok Entonces Ahí me encontré con un plato Y dije, ay caray Este plato Y es el plato de comida Que me estoy comiendo ¿Qué es de? ¿De qué es? No te diré Ah, que no me dirás Vale, vale No ¿Por qué? Es algo raro Que estás comiendo cosas raras Sí ¿Ah, sí? Hostias No te diré No, qué curiosidad No te diré Es algo mejor que comida de gato, ¿no? Sí, definitivamente Vale ¿Está rico o es comida? Está rico Bueno, que aproveche Guau, me encantan mis cinco estrellas que estoy viendo al lado Qué bonito cinco estrellas Ahora hay un dos ahí Mira, hay un dos Sí Hay un dos ahí Bonito dos Ese camino hacia ¿Qué es lo siguiente? La plata, ¿no? Creo que sí En 600 te dan la plata ya, ¿no? Ajá ¿Llegaremos a vivirlo en este Overwatch? Yo creo que sí Sí, ¿no? Overwatch 2 Estaremos en el 2030 Y todavía nada, ¿no? No sé, no sé No sé, no sé ¿Qué coño hace el equipo ahí? Un poco suicida, ¿no? Sí, sí ¿Por qué? De hecho Es absurdo ponerse ahí Porque la defensa La tenemos mucho más fácil Aquí ¡Quítate de la pantalla! Gato, gato, quítate de la pantalla Me acaban de matar ¿Por tu gato? Sí Sí A mí me acaban de barrer, claro Pero si es que es normal No sé cómo se han ido ahí Claro Yo no entender lo de irse ahí Yo tampoco Si querían regalarles el punto No lograron Si era el objetivo Ya Ya os veo yo venir Otra vez Hostia, si hay otra fara Esta partida Se nos va a ir a la mierda Yo no sé A la mierda Locura Hijo de puta Ese Rodhawk He tenido tremenda pelea Ahí dentro Este rojo Es buenísimo ¿Qué nivel tiene? Tampoco tanto Yo creo que este es un Es un smurf ese Yo creo Mierda Si yo estoy en el punto Haciendo un poco loco No sé cómo hemos aguantado ahí Y no sé si aguantaremos otra En vestida ¿Qué debes estar comiendo como para comparar o como no decirlo? Es que no puedo imaginármelo ¿Qué crees que es? No lo sé No sé Langosta Qué buena langosta Compañeros estúpidos Madre mía Tremenda batalla No, espera, espera No veía a nadie ahí No veía a nadie ahí No veía a nadie No veía a nadie Lo que está No veía a nadie Se han traído un Renk por ahí Se han traído un Renk por ahí Los héroes viven para siempre Madre mía Tremenda lucha ayudado a alguien no me gusta está yendo para atrás yendo para atrás yendo para atrás que acabo de decir que además que con parábolo ya está muerto el farabuelo y es una putada porque te quedas arriba y ya no estás capturando punto uff, vamos a ver toma, tremenda hostia que le he pegado al bastión no me gusta, no me gusta la justicia llueve del cielo no sé si he hecho bien en gastar en esa ult hostia, el rojo vale, muerto el rojo se acabó un problema menos ahora el bastión muerto el bastión, otro gran problema menos no puedo subir bueno, cuarta victoria consecutiva con Fara la siguiente es la última no, no, como no pero si ha sido por comida ahora sí ya van a ser las tres ya van a ser las tres eso sí es verdad mierda cuatro victorias con Fara me encanta que estoy comiendo a las tres de la mañana daño si te cuento mi vida es eso que es surrealista a ver, cuéntamela yo nunca he tenido el mismo horario va por rachas pero he tenido todos los horarios ok todos, o sea que he comido a todas horas he hecho de todo a todas horas incluso trabajar es una mezcla muy rara lo mío me encanta eres un genio sí, sí, sí que bien iban cuatro victorias seguidas sí gran intuición hoy sorpresivamente Overwatch está bien así que bien nice llevo a ver victorias usted es una especie de competición 99 victorias con Fara 101 con Orisa la fara es que es muy divertido mola mucho mola con Fara siempre lo recuerdo yo me cabreaba mucho con Fara al principio porque no me enteraba de nada de las habilidades ahora me sale instintivo el volar es un pajarito en el cielo es un pajarito en el cielo un pajarito con cohete ajá qué agradable el pajarito lo mira así ¡pum! un cohete en la cara eso a Norby aquel día fue picó lo que me reí llega el Norby y le preguntas hola, ¿quieres un cohete en tu cara? ¿un cohete en tu cara? oh, me encanta eso tengo ganas de decírselo otra vez pero el hijo de puta no parece no parece está con Cata ahora todo el día jugando a Minecraft ajá no, no todo mal sí, sí decepcional ahora sí lo voy a empezar a ese cohete sí ahora sí lo haré sí, sí según aparezca cohete en la cara exacto que tengo 91 victorias con D.I.Va y no, a ver y tampoco es el tiempo jugado con D.I.Va bueno, sí, 21 horas ¡pareí! un mayor porcentaje de victorias sigue siendo de Top John 64 Zenyatta 61 Zenyatta, otro que quiero retomar ajá es que tú fíjate llega este juego y son tantos a los que a jugar llega Paladins y digo joder si es que Paladins Ash Terminus últimamente el Grover que me gusta mucho ajá eh y un poco Taira quizá el resto digo jugarlos pa' qué si soy malísimo ¿sabes? aquí en Overwatch el único healer que me gusta cómo se mueve o sea, me gusta también Ana pero vamos prefiero Mercy más que nada entonces el único healer que me gusta es Mercy entonces prácticamente solo juego Mercy pero en Paladins todos los healers se me hacen súper chidos o sea, ahorita mismo estoy jugando para ello porque es que se mueve incluso casi pero yo hay algo que no me explico en Paladins pero a ver dónde quiero seguir fareando me sientan muy mal las derrotas en Paladins o sea, aquí podemos perder pero se me ha pasado al segundo pero en Paladins me irritan especialmente no sé por qué creo que le pasa más gente no sé por qué tiene algo el juego tóxico en sí es tóxico esto lo conozco esto oxidiza unico si la meto creí que me ibas a chingar no, no no sé mala pues casi la meto ya estoy más cerca de meter la canasta pero desde esa posición desde la otra se me hace hostias me ha vuelto atrás qué tontería lo he tirado mal el teletransporte me he ido atrás hostia aquí hay un balón me estoy quemando ¿estás quemando? ¿dónde estás? aquí me encanta jugar en este mapa simetra pero esta simetra es tan inútil así porque puedes colocar muy bien las cosas así en esto esto va a estar hecho para simetra casi casi la realidad es que es que me animo a alguien pensaban en ella cuando se hizo el mapa exacto dijeron uff sí aquí va a estar tremenda la simetra espera 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 uff pero tienen una huida ahora se está jodiendo la bola para la bola también esta parte del mapa es tremenda ellos a girar a girar me han matado te harías a girar y a girar no sé si ha caído no sé cómo contrarrestar a la bola ahí a ver si podemos capturar de una vez la bola esa es terrible ya están aquí otra vez la bola mierdas a la vez help me dios gracias ¿me dices a mí? sí no creo que lo hayas hecho intencionalmente pero destruiste una las bolitas las bolitas sí he ido a por ellas aunque pues una de ellas no me dejaba pasar gracias he ido a por ellas gracias a ti gracias a ti gracias a ti el lucio el lucio hostia la ana se han comido un cohete en toda la cara cuidado 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 el ripper no jodas el bomb no el bomb estoy estoy jodido joder me había quedado arriba enganchado estaba bastante jodido no podía salir de ahí con vida no podía salir de ahí o mataba alguien al bob o jodido mierdas puntería Pepe nice otra vez mierda what the fuck me acabo muerto que putada eh cabrones con el la puta bola no volveré a fracasar hijos de puta gano por la puta bola y está yo a punto de sacar la mía también pero quería seguir fareando puta la bola de los cojones en ese mapa es muy jodida la bola porque no es muy difícil de matar mientras da vueltas la mejor manera es con un con un jankrat sabes colocas una una mina en el en el suelo y ya no rueda sí pero se ve que no se lo sabían estos cabrones y hemos perdido claramente por esa puta bola dos menos tres menos ahora Creo que hay más gente ahí. ¡Mierdas! ¿Con qué me están dando? Dios, que ahora me atasco yo. ¡Mierdas! No sé si se voy a salir de esto. ¡Hostia, tú! ¡Joder! No sé dónde me han dado. Ahora estoy jodido. ¡Mierda! Eso no es bueno. Esta vez sin Hidra, claro, tenía. Me he perdido. Me he perdido. Hostia, qué bueno lo que he hecho ahí. Los héroes. ¡Franco, tiradora! ¡Cuidado! como ya jajaja jajaja le deja un recado al al rey jarese cargada a mi sujeto que ha ganado el sujeto deja el agarrado en vaca aún estoy calentado guau guau la última está siendo entretenida no la última no la última no pero si has pillado comida hostias bueno si es cierto es cierto eso es que se me olvida lo mismo feliz olvidado de todo mierda me ha vuelto a mandar atrás siempre me hace la simétra me engaña este hasta parte del mapa es chunga es curioso este mapa porque te da tres cosas muy distintas en cada mapa verdad sí y cada una es mejor para simétra jajaja el objetivo está aquí despejando la zona a ver voy a capturar un poco me apetece siempre que me pongo ana me dicen me he visto al fin por 8 o pelivín y me caso tanta grasa no sé cómo ha sido eso joder ya me me ha lanzado todas las flechas me ha pillado despistado he regresado he comido todas las flechas me he comido me he comido un poco de ayuda hola mierda el mono hijo de puta que salto bueno no 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 hackeado no hija de puta si me hackeas me jode el mono a curarse sistemas del raptor a conectados no jodas no jodas muchas gracias ya está el mono otra vez a por mí lo veo pero puto mono cómo salta tanto hijo de dios estoy jodido hijo de dios que puto mono la guerra que está dando al menos a mí que pegan los saltos descomunales el maldito mono se están matando ahora pero cómo saltar el mono tan hasta arriba me hackea me cago en puto mono de los huevos eh si me esquipieron unos cómo puedo llegar tan arriba nunca he visto un mono saltar tanto no sé si me explico joder me acaba dando dos más putas ¿se escapa el mono en serio? voy jodido ay dios joder nos flanquean como le sale de los cojones a la mierda bueno ni modo hijos puta ese puto mono era horrible sí pero es que yo nunca he visto un mono saltar o sea tú sabes cómo es fara yo estaba en lo más alto del mapa tocando el techo de arriba y el mono me llegaba hasta arriba i don't know what to tell you i don't know what to tell you qué mono más hijoputa ahí le tienes 33 eliminaciones que se ha hecho al mono casi 50% de participación me echó 20 eliminaciones bronce hijo puta ese mono por cierto ya me salí eh ya me salí el mono ese no sería el mismo de la bola ¿no? no o sí ay no sé no sé hijo de puta la verdad qué putera puto mono espera es posible que den noticias de personas 6 ah ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? a ver personas 6 por cierto con fara tengo el récord de juego de jugado 33 horas con fara 31 con brigitte 29 con reaper tuve una época que era super reaper y de hecho tengo una racha de 37 asesinatos con con reaper y ahora con reaper no hago nada a ver espera oye persona 6 es posible que anuncien persona 6 en unos en unos meses lol a ver si terminamos el 4 o no quién sabe dicen que ya está en desarrollo 146 victorias con brigitte pero ¿sabes lo más gracioso? que justo hoy me puse a buscar cosas me puse a buscar si había si había alguna noticia de persona 6 y encuentras ¿no? no 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 o sea en la mañana me puse a buscar a ver si había alguna no hay y justo ahorita hay noticias de persona 6 ya pero te pasa que cuando vas a mirar algo está en oferta o está a punto de salir o ocurre algo exacto exacto es la maldición de los bomb no es una maldición la bendición de los bomb claro bueno yo me voy retirando ahora sí es por la bendición y me quedo sin saber que has comido exacto llora para dar una pista a carne más bien carne ¿no? me voy te me voy te me cuidas ¿qué tienes que estar comiendo como para que sea tan no sé te estás comiendo un gato no creo no un perro no no calla calla Pepe te me cuidas que un día no estés comiendo de repente mientras estás comiendo te digan que que en realidad estás comiendo carne humana y que de repente en un informe oficial no escribas triunfa en vez de triunfa porque así le pusiste al título del video que subiste de paladins a veces se triunfa a veces sí ¿qué? así le pusiste el último video de paladins a veces se triunfa no me jodas pero en la miniatura o en el título en el título a veces se triunfa a veces se triunfa a veces se gana no 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 puede ser a veces se triunfa no 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 puede ser a ver que voy a eso voy a salirme a veces se triunfa a veces se gana y a veces se pierde Dios a veces pero en la miniatura no ¿no? no en la miniatura no pero en el título Dios no puede ser no me lo puedo creer a veces se triunfa bueno sí también también no ocurre que a veces triunfas y es que voy muy rápido no puede ser no puede ser a veces se triunfa a veces se triunfa de hecho me acabo de dar cuenta de eso ahora porque tenían el disco era abierto y se habían anuncios y estaba hablando y de repente veo que pagan en 145 a veces se triunfa y me quedo como ¿eh? sé que no lo había visto hasta ahora no, no déjale ahora el gato déjale ahora el gato venga va ay Dios que bueno joder a veces se triunfa a veces se triunfa hombre yo creo que hay carnes humanas que están muy ricas bueno eso es que estás comiendo a ver a veces déjame que vea esto por Dios a ver a veces se triunfa pero a ver si se carga y puedo verlo porque ahora al entrar se ve el título a veces se triunfa a veces se gana y a veces se piensa a ver bueno te he puesto tu imagen ahí de la has visto de alianza Dios tienes toda la razón a veces se triunfa a veces se triunfa lo voy a corregir no a veces se triunfa ya no ya está corregido pero ahí claro en el S se queda que bruto bueno Pepe ya me retiro me faltan me faltan los deseos vale tú me has deseado que no me ponga a comer carne humana sin saberlo y de repente me lo digan yo te deseo que no que no seas tú la carne humana comida oh Dios por alguien por alguien oh Dios y y espero que ni trinufes ni trifulques ni te triunfiren ajá ni te hagan un triunvirato en una en una pentakil ok y que para rematarte te claven un tridente un triente un 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 tridente un triente un triente que te traspase y se te caiga un diente que ya rima ok si espero que se lo corra a Lor bueno te me cuento chao 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 joder trinunfa a veces se trinufa no puede ser no puede ser it's not possible a veces se trinufa bueno pues eso que bien ha estado hoy ha estado super bien Overwatch y mañana tenemos persona 4 golden vámonos adiós